Que bonita se ve ella, miró que la admiré Y me sonrió, le gusté y me gustó Ella como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Espíritu que quieras, y le entrego todo No sabré cuidarla a mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Serena también, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usen esa opción, esos privilegios Y me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Espíritu que quieras, y le entrego todo No sabré cuidarla a mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Serena también, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usen esa opción, es un privilegio Y me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Música Música Gracias por ver el video